Hola, hoy vamos a leer el libro Playas Limpias, escrito por Margie Burden, Kathy French y Tammy Jones, escrito por Mónica Villa. Playas Limpias Me gusta ir a la playa. Nos gusta ir a nadar. Me gusta pasear en barco. Nos gusta comer en la playa. Pero no nos gusta ver la basura en la playa. La basura no es buena para las focas. Se pueden quedar atrapadas en la basura. La basura no es buena para los peces. Se pueden quedar atrapados en la basura. La basura no es buena para los pájaros. Ellos también se pueden quedar atrapados en la basura. La basura no es buena para las ballenas. Se la pueden comer y enfermarse. La basura no es buena para los delfines. También pueden hacer que ellos se enfermen. A mis amigos y a mí no nos gusta la basura. Vamos a recoger toda la basura de la playa. En nuestro país, cada septiembre, hacemos una limpieza general de la playa. Vamos a hacer que la playa se vea bien otra vez. Nos vamos a poner guantes. Vamos a poner la basura en bolsas. Vamos a recoger los vasos. Vamos a recoger las latas. Basura en la playa. Plástico, metal, papel, goma, madera, vidrio. Casi toda la basura que hay en la playa es de plástico. ¿Puedes ver de qué otro material está hecha la basura? La docena sucia 1. Cigarrillos 2. Pedazos de plástico 3. Trozos de espuma plástica 4. Envolturas y bolsas de plástico 5. Tapas de plástico 6. Papeles 7. Pedazos de vidrio 8. Sorbetes de plástico 9. Latas de refresco 10. Botellas de vidrio 11. Botellas de plástico 12. Vasos de plástico La docena sucia es una lista de las 12 cosas que se encuentran con más frecuencia en las playas de los Estados Unidos durante las limpiezas generales de las costas. Playas limpias 10. Tapas de marrying Gente